Si cambiamos de información tenemos que hablar del caso de la jueza Bugatti de Villa Ángela porque el juzgado de garantías de la tercera sin suscripción judicial de la provincia de Chaco a cargo de la doctora Yolanda Alvarenga de Gómez Amela comunicó que en virtud de lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal de la provincia del Chaco hoy se dio inicio a la investigación sumaria contra la doctora Laura Bugatti juez de niñez, adolescencia y familia número 1 de la tercera sin suscripción judicial la investigación sumaria se llevará adelante sin que se vulnere su inmunidad por los delitos de amenazas agravadas y abusos de poder en concurso ideal todos del Código Penal de la Nación conforme a la requisitoria fiscal de investigación jurisdiccional de la fecha 22 de diciembre del 2022 recordamos que este caso salió a la luz tras unos audios difundidos por las redes sociales donde se escucha a la magistrada amenazar de muerte a un hombre que reclamaba pagos por unos trabajos realizados a su expareja tras estos trascendidos hoy entonces se dio inicio a la investigación sumaria contra la doctora Laura Bugatti Die Question The Question